El nombre de Juanita Palacio Sims está asociado a la ayuda que muchas mujeres afrolatinas en Los Ángeles han recibido de ella para superar la discriminación y apoyarlas en una educación para salir adelante. Ella es también una de nuestras mujeres imparables. Cuando en el 2010 Juanita Palacio Sims fundó en Los Ángeles la Sociedad Internacional de Latinos Negros, no imaginaba el largo camino que debía emprender. De origen cubano y colombiano, esta emprendedora y empresaria sabía de la influencia que la diáspora africana tiene en la cultura latina. También conocía por experiencia propia de la discriminación que sus ascendientes han sufrido, incluso por parte de nuestra propia comunidad. Más de una década después, Juanita sigue intentando marcar una diferencia en la educación y el empoderamiento de sus compañeras. Esta mujer imparable tiene hoy el orgullo de haber ayudado a cientos de afrolatinas a asumir liderazgos cívicos, empresariales y gubernamentales. Bueno, pero qué belleza de mujer. Buenas tardes, Juanita. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Oye, gracias por estar aquí. ¿Qué tipo de discriminación hoy en día siguen sufriendo las mujeres afrolatinas? Cuando empecé la organización, la empecé para traer awareness del afrolatino y lo hice para que la gente supiera la belleza de no tan solo el color, pero nuestra cultura, quiénes somos. ¿Tú cómo has conseguido que otras mujeres que son afrolatinas se sientan orgullosas de lo que son y también de lo que hacen? Bueno, para mí, pienso que las afrolatinas, en su mayor parte, somos orgullosas de lo que somos y de lo que hacemos. A veces hay mujeres que no se sienten tan orgullosas para en esos tiempos, digo yo, que busquen a amigas y a mujeres que pueden estar alrededor de uno para mejorarnos unas y otras. Oye, ¿podrías decirle a la gente a qué se dedica la Sociedad Internacional de Latinos Negros? Hicimos a unir, a empezar una organización para hablar más del afrolatino y lo que hacemos y nuestra cultura. Nosotros empezamos el 10 de octubre de 2010, 10, 10, 10, que era una fecha que no se olvida muy fácil. Hoy nosotros enseñamos la importancia del conocimiento social, el respeto, la historia, la cultura, y en las escuelas damos workshops. Creemos que cuanto más aprendan los niños y nuestras comunidades unidos de otros, mejores y nos, nos, nosotros, ¿cómo se dice? You learn more about one another. Uno aprende más de uno y otro. Claro. Juanita Palacio Sims, pues eres una de nuestras mujeres imparables. Gracias por empoderar a otras personas. Gracias a ti por tenerme. Que Dios te bendiga.